Ella es la buena El no tenerte aquí conmigo a mi Creo que me equivoqué, vaya de nuevo El no tenerte aquí conmigo a mi me pone mal Ahora solo los críos conmigo quieren cantar Ey, acércate que no te puedo ver Acércate otro poco, ahí estás bien Tan, 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 tan Yo veo por donde vas como una flor Sigue a su sol Y cuando estés sedienta no importa Tu río soy yo Ey, acércate que no te puedo ver Acércate otro poco, ahí estás bien Yo te robo un beso y tú mi corazón Ya no me lo regreses, por favor Yo te robo un beso y tú mi corazón ¡Vamos! El no tenerte aquí conmigo a mí me pone mal Ahora solo los fríos conmigo quieren cantar Eh, acércate que no te puedo ver Acércate otro poco, baile, estás bien Yo te robo un beso y tú mi corazón Ya no me lo regreses, por favor Oh 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 Gracias.